Música Estamos en el microcentro, ciudad de Buenos Aires Nada, algo que siempre me llamó la atención Y más ahora Con esto que decía nuestro nuevo presidente Que este lugar Se trata nada más y nada menos que el banco De Banco Central de la Nación Argentina ¿Será que va a desaparecer? Dios me libre y me guarde ¿Qué dice en el banco? Dice El Banco Central de la República Argentina Tiene por finalidad Promover la estabilidad monetaria La estabilidad financiera Y el empleo y el desarrollo económico Con equidad social Carla Bueno, Carla Me parece que todo lo que vos soñaste No pudo ser Quizás en el futuro Bueno, Carla Seguimos con esto Bueno, seguimos acá por el microcentro Qué lindo es el microcentro Acá hay un bar Vamos a ver Vamos a entrar al bar este Es como si fuese un ¿Qué te puedo decir? Me sale cualquier cosa Me sale como un convento ¿Ustedes conocen? ¿Conocen este lugar? Es como un convento O era un convento O era un convento O qué sé yo El convento donde venía yo Es un convento Que ya no es convento Tiene una plaza Principal Allá está la iglesia Espectacular Espectacular Mirá vos En pleno de la De la locura Que es el microcentro Encontrás este lugar Lleno de paz En este lugar Hay Restaurantes Donde podés venir a comer Pero es como Algo Imposible de encontrar En la locura Del microcentro ¿No? Bueno Vamos a dar una vuelta rápida Vamos a dar una vuelta rápida Mirá También hay cosas Así como anticuarios Divino Pero sobre todas las cosas Hay Restaurantes Para comer Vamos a dar una vuelta Toda la vuelta Ven 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 Bueno No me pases que allá No vamos a poder dar la vuelta Hola ¿Cómo te va? ¿Qué era esto antes? ¿Esto forma parte de la iglesia? Era un convento Puede ser Un colegio Pero no forma parte de la iglesia esa ¿Cuál? De esa Ah, mirá vos ¿Puedo cruzar por ahí? Sí Ah, bueno Bueno, bueno Muchas gracias Bueno Algún día vamos a venir a comer acá ¿No? Es un lindo lugar Como para descubrir No me digas que todo el mundo lo sabe ¿No? Vamos a dar una vuelta por acá Y nada más que eso ¿No les parece interesantísimo? A mí me encantó Ando con el microcentro Bueno, esta es la iglesia Que Que estuvimos en el interior Decían Esta es la parte de enfrente En la parte de la esquina de la iglesia Muy bonita iglesia No sé Cómo se llama Cómo se llama la iglesia esta señor Cómo se llama esta iglesia Ay, pero no veo Ah, esta es nuestra señora de la Merced Conocidísima Gracias Y este es el banco BBVA Y este es el banco Galicia Y bueno Hay un montón de cosas Algún día tenemos que hacer Hacer un video de todo lo que es el microcentro Que realmente es hermosísimo Perdón, muchas gracias Nos fuimos Estamos acá Estamos acá de nuevo Again Vamos a dar la vuelta El teléfono O no Bueno, estamos en el microcentro de Buenos Aires Es espectacular Lleno de historia Lleno de todo Lleno Es muy lindo Y cada vez está más bonito Sobre todo Obviamente Desde el día De noche De noche Por lo que yo tengo recuerdos No era tan bonito Pero Dicen Según Como en todas las ciudades del mundo El microcentro Siempre Se Nos forma Como en París Como en París Que Que después Es hermoso Entonces Si hay que invertir En algún negocio inmobiliario Miren quienes abren Habría que comprar En el microcentro